El gobierno sudafricano anunció que aplicará medidas de confinamiento en todo el país durante 21 días para combatir el avance del COVID-19, lo que aplicará también a gran parte de las industrias de la nación. El ministro de Salud, Sueli Maquise, informó que el país tiene 554 casos positivos, una cifra que incrementó 152 pacientes a nivel nacional en solo una semana, el crecimiento más alto de casos hasta el momento. El confinamiento total iniciará el 26 de marzo hasta el 16 de abril, dio a conocer en un mensaje a la nación el presidente Cyril Ramaphosa, en el que invitaba a la población a quedarse en casa. En el mensaje estipuló que se emplearán policías y fuerzas armadas para conseguir su implementación total, aunque no se especificaron sanciones. El ministro de Salud anunció que a pesar de estas medidas de confinamiento, se espera que incremente la curva de contagios, pero con ellas podrían contener el impacto durante las siguientes semanas, por lo que solo los servicios de salud, seguridad, alimentos, comunicaciones y servicios podrán abrir sus puertas al público que los requiera. A pesar de que el presidente reconoció el impacto económico que puede tener el país con las medidas sanitarias, ponderó el costo humano que habría en la nación en caso de retrasar las estipulaciones, aunque afirmó que darán aproximadamente 170 millones de dólares en estímulos a las empresas para que enfrenten las crisis.